...y está Buller aguantando desde la cueva, de hecho va a avanzar por la zona de Amarion, donde se va a encontrar a varios jugadores de Terran, consigue eliminar primero, también al segundo deja al tercero muy tocado, es Druft quien le dispara unas balas, pero no consigue eliminar con su vida, y es Buller quien le acaba matando con la granada a Semtex, es una full team por parte del equipo de Pushing Gaming. ...de Ravens que se hace fuerte en el punto caliente, le quedan 5 segundos para cerrar, Envidian que se tira el silencio mortal para correr más deprisa y meterse para adentro para disputar, tiene un jugador tumbado delante, lo consigue eliminar, es una doble para Eterna, la otra para Envidian, que salva el mapa de momento para su equipo, y ahora es Eterna el que puede cerrar, el respawn de los chicos de Ravens, que es la otra punta, está Jaco por la espalda, consigue la kill, es una doble para... ...ayuda de momento, la killfit que vuelve otra vez a favorecer al equipo de Paragon for the Win, y estos son problemas, porque la distancia Uri son de 18 puntos antes de pasar a este punto caliente, y ahora este punto caliente es muy complicado hacer el retail, lo comentamos siempre, pero porque fíjate donde tiene el respawn el equipo de Paragon for the Win. Es el Money Hill en excelencia, en este mapa de Azir Cave, y el equipo que no tiene el respawn sufre muchísimo para intentar evitar que el equipo que sí que controla el respawn, pueda sumarle demasiados puntos, de hecho la pick que van a favorecer totalmente a Paragon for the Win, y se meten para adentro nuevamente, que dice que está lo suyo, triple para él, Super Kaka con la vía de Vol, pero siguen aguantando los tubos de dentro del hardware, se quiere meter el equipo de Ravens, triple para ellos, pero están muy lejos. No se veía, y finalmente Sucre acaba siendo eliminado por Eterna, que ya supera los 150 puntos, un Eterna que tiene que intentar mantener este harpe en la zona de electrónica, porque recordemos, si pierde el punto caliente el equipo de Eterna, se va directamente a ese loser bracket, donde ya está asustando el equipo de Pushing, aguantando en este segundo hardpoint el equipo de Eterna, siguiendo, aumentando y sumando en el marcador, Drunk y compañía están haciendo aquí un verdadero fortín, siguen disputas, se quiera muy bien, va acabando con Jakko, deja la cadera acabando, que también con la vía de Super, se veía otro jugador dentro del hardpoint, va a acabar también con su vida, Drunk que está imparable, no hay nadie que pueda acabar con la vía de Drunk. Drunk que va a tener que optar por jugar de manera distinta esta situación de uno para dos, Reskia plantando el explosivo, no le ve el señor Bol, que intuye que se la están plantando, pero no consigue impactar ninguna bala, 40 segundos para jugar el uno para dos. De momento Bol, que tiene que volver otra vez a reposicionarse, el humo que es buenísimo para intentar salir y sorprender, va a pillar el primero, va a acabar con su vida, ojo porque se va a quedar uno para uno, porque podría hacer la ronda, vuelve otra vez a hacer un poquito más de tiempo para recuperar la vida que había perdido. ¡Lo va a quedar! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Llegó carallo! ¡Llegó carallo! ¡Mentalidad de Tiburó! ¡Mentalidad de Tiburó! ¡Llegó a la casa! ¡Tanán! ¡Tanán! ¡Llegó el señor Bol para cerrar uno 6! ¡Se lleva la ronda, Drunk Clats!